El señor Oscar Guzmán, adelante, hermanito. Muchas gracias, mi querido Toño Valls. En estos momentos, el árbitro central del partido, Oscar Macías Romo, hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dijo, juegue. Mira qué rápido lo tocaba, justamente, Gorriarán. El huevo, otra vez, Fernando. Los uruguayos están conectando, buen balón para Julio César. ¡Fur! El arquero ya había posición adelantada. Esa nueva situación que hay que terminar la jugada, Toño Valls. Aplaudiendo, conectado con sus jugadores. Vamos a ver a Gorriarán, por el centro está Julio César Furch. ¡Sigue Gorriarán, Fá! Y vamos a ver si hay de tarjeta, Sergio Treviño. Sí, va a ser la primera amonestación aquí en el partido con esta... Vamos a ver el córner en este tiempo de compensación. El servicio, el rechazo, lo dejan ahí. Cuidado con el contrarremate, arriba. ¡Penal! ¡Penalty! En un rechazo y me parece primero muy tibio del arquero y el árbitro no duda marcando el penalty. No me queda clara la situación. Sí me queda claro que Camilo Vargas no despeja bien. Me parece que eso provoca después la situación de conflicto donde el árbitro termina cobrando penal. A mí no me quedó clara, Toño. No, nos fuimos con la pelota, ¿no? El árbitro ahí tiene la perspectiva completa del área. Y eso sí, muy seguro, de inmediato pita el penal. Vamos a esperar la repetición para corroborar qué es lo que ha marcado el central Oscar Macías. Aquí ya le están hablando, por cierto, desde el Barabé. Aquí viene el córner. La deja ahí Camilo. Ah, si marcó el enredo ese que hubo, yo creo que va a revertir la decisión. Que es Gobea con Torres. A ver. Félix Torres. Sí lo sujeta. Sí, sí. Ahí le da el argumento suficiente al árbitro para marcar el penal. Estaba justo de frente, ¿eh? El árbitro central Oscar Macías. Al fondo Camilo. Julio César Furch. A punta. Dispara. Lo atajó en el contraremate. Gol. Gol. Gol del Santos. Gol del Santos. Fútbol en tus manos. Telcel. En el contraremate aparece el goleador Fabián Estay. Sí, muy bien ahí Camilo Vargas que aguanta la pelota lastimosamente. El rebote va hacia el centro y Julio Furch termina rematando y haciendo el 1 a 0. Por una desconcentración, por una situación de, no sé, se inmadureza fulística, se podría decir, se cobra este penal de Gobea. Físico en el fútbol mexicano. Bueno, buen servicio, la dejaba porque no le pegó. Orrantia le pega a Tajadón. A Tajadón de Camilo Vargas. Llevándose una deslucida pero importantísima victoria, sumando tres triunfos consecutivos. Toño Valls. Ahí está, la consumación del triunfo de los guerreros. Cinco sin perder, no lo hicieron en el mes de febrero. Estumulaban dos empates, dos victorias. Ahora se da la tercera y se consolida en la zona de Liguilla el equipo de Guillermo Almada en una noche donde el fútbol no brilló, la verdad, en la cancha de Santos Laguna, ni de guerreros ni de rojinegros. Pero los de la comarca son los que se quedan con el botín completo.